En este juicio que se celebrará el próximo lunes, día 16 de diciembre, se verá la denuncia presentada contra siete personas, tres de ellos miembros de Izquierda Unida, por unos hechos ocurridos el 27 de septiembre pasado. En aquella ocasión varias personas se concentraron ante el Museo Provincial de Ciudad Real e increparon a la presidenta regional y al consejero que había acudido a la reinauguración del centro tras varios años de obras. Tras esta decisión judicial que la presencia de Cospedal y Marinera necesaria en el juicio como instigadores de la acción judicial, aunque se haya hecho a través de una denuncia gubernamental. Los acusados se enfrentan a una sanción de entre 10 y 60 días de multa con una cuota diaria que establecería el juez en su caso.